Y puro movimiento de cadera Sin él, se ha acabado el camino y ahora no se ha volvido Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a creer Hoy sé, que mi vida no es tan bien la vez Mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quisiera apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se duele No dejé partir y hoy no sé vivir sin él Los tíos que cantan bonito, los monstruos del sabor Hoy sé, que mi vida no era tan bien la vez Mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quisiera apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se duele No dejé partir y hoy no sé vivir sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer CC por Antarctica Films Argentina